Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este nuevo video de la unidad sobre psicología cognitiva. En esta ocasión vamos a tratar de entender cómo es que la psicología cognitiva es aplicada en psicoterapia. Y para eso hay que tratar de entender, en principio, como ya hemos visto en los otros videos, cómo Aaron Beck fue que construye toda la teoría de la psicología cognitiva, basándose justamente en que son las interpretaciones de las cosas que suceden a nuestro alrededor o hacia nosotros mismos las que modifican nuestra forma de pensar. Como hemos visto en los videos anteriores y también en los apuntes de cátedra, él formula dos conceptos muy importantes para toda su teoría, como son los conceptos de esquemas y de pensamientos automáticos. Más allá de eso, más allá de toda la teoría que ha formulado Beck, él, en esa primera etapa justamente de esta psicoterapia, es llamada de primera ola justamente en la cual incorpora la terapia cognitivo. Ahora bien, más adelante justamente se incorporan técnicas conductuales para poder tratar de mejorar este tipo de terapia, la cual ha evolucionado ya bastante en estos últimos años. En esta ocasión vamos a tratar de ver ciertas técnicas cognitivas y ciertas técnicas conductuales que son aplicadas en la psicoterapia de la terapia cognitiva conductual en pacientes. Y para ello vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos un paciente que tenga un diagnóstico de trastorno depresivo mayor. Es muy común, entre los síntomas que presentan este tipo de pacientes, tener una idea negativa de sí mismo, de su alrededor y del futuro. Ahora bien, como ya formuló Aaron Beck en su teoría, muchas de estas ideas son meramente interpretaciones de lo que sucede alrededor o lo que le sucede a sí mismo. Una de las técnicas cognitivas más importantes y más utilizadas en los trastornos depresivos es la llamada técnica de la flecha descendente. ¿En qué consiste esta técnica cognitiva? Bueno, justamente en tratar de agarrar ese tipo de pensamientos que tiene el sujeto que muy probablemente no sean la realidad sino una interpretación negativa de lo que está sucediendo y de a poco tratar de ir desmembrándola para poder llegar a la conclusión de que al final era una idea errónea. Por poner un ejemplo, un paciente que ha estado en pareja durante los últimos cinco años, que tiene entre 20 y 30 años, entra en depresión luego de separarse con su pareja, es recurrente que alguno de sus pensamientos puede hacer el ya no voy a estar nunca más, no puede ser, ¿cómo puede ser que esto haya pasado? Bueno, parte del trabajo que se hace con esta técnica cognitiva es tratar de ver si efectivamente nunca más estarás en pareja. Si tenés entre 20 y 30 años, si ya has estado, si hay un montón de personas por conocer, bueno, justamente la técnica lo que consiste es en tratar de deslumbrar que esa idea está sesgada. Otro tipo de técnicas son las técnicas conductuales, como por ejemplo podría ser la activación conductual. Retomemos el ejemplo que mencioné anteriormente de una persona que ha cortado con su pareja, que tiene un trastorno depresivo mayor, muy comúnmente se comportan no queriendo salir de la casa, quedándose encerrados, tal vez con la luz apagada, incluso durmiendo mucho. Por ejemplo, una técnica conductual que ayuda mucho en este tipo de psicoterapias es tratar de impulsar a la persona que, por más de que tal vez no tenga tantas ganas de salir o juntarse con amigos, salga de todas formas y vea qué es lo que sucede. Está comprobado científicamente que, más allá de que alguien no tenga ganas de salir, saliendo incluso, mejoran muchísimo ciertas cuestiones que tienen que ver con el bienestar personal de la persona. De esa manera, podemos aplicar ante distintos tipos de diagnósticos y trastornos, ciertas técnicas cognitivas y ciertas técnicas conductuales. Por supuesto, en esta ocasión mencioné una de cada una de ellas, pero en el material que tenemos de lectura podemos encontrar muchas otras más que les van a servir de ayuda.